Ahora nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, que la mañana de hoy martes presentó un informe sobre el impacto que tendría para la economía del país la aprobación por parte del Senado de Estados Unidos de la iniciativa conocida como NICAT. Muchas gracias Juan Sebastián por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias Carlos por la invitación. Ustedes hicieron en su presentación de hoy, que estuvo llena, hay bastante interés de la población respecto a esto, tres escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que han planteado si se aprobara esta iniciativa? Bueno, en primer lugar el objetivo del ejercicio, más que predecir qué es lo que va a pasar, porque realmente nadie tiene la bola de cristal para decir exactamente qué es lo que va a pasar. Todavía hay una discusión si la ley va a ser aprobada en esta legislatura, lo cual parece menos probable. Hay otro argumento de que puede haber una legislatura en el 2007, 2017, donde se apruebe una ley diferente. Entonces lo que hicimos acá fue un ejercicio de simulación y separar el efecto que una ley de este tipo puede tener en la economía nicaragüense, porque al hablar de la suspensión del financiamiento del Banco Mundial, del BID y de la financiera, estamos hablando de una de las principales fuentes de financiamiento público del país. 250 millones de dólares. 250 a 300 millones de dólares al año en desembolso. Que de aprobarse, dicho sea de paso, esta ley el día de hoy no tendría efecto hasta dentro de aproximadamente dos o tres años, porque ya existe un bolsón de proyectos aprobados alrededor de 700 a 900 millones de dólares, dependiendo de cómo se mida. Entonces, la idea aquí fue hacer una serie de escenarios de potenciales efectos y los separamos en dos en particular. Uno, el que es relativamente más fácil de medir, que es qué pasaría si se suspenden estos financiamientos. Obviamente, como te digo, no sería automático, sino sería más bien como imaginándose una tubería que de repente fue cerrada y todavía la plata corre. Pero además tendría un efecto en economía de expectativa, de ambiente de inversión, de ambiente de negocio, que también se apruebe o no se apruebe la ley, el simple hecho de que esté ahorita a medio camino, aprobado en la Cámara Baja y por ser vista por la Cámara Alta. Pero vale recordar que fue de forma expresa y por unanimidad, es decir, fue una decisión bipartidista. Sí, en realidad se aprobó de manera sin objeciones, ¿verdad? Realmente se utilizó un mecanismo de votación rápida en el cual la ley se aprueba sin nadie la objeta. No fue que todos fueron ahí a votar, pero independientemente del hecho de que la ley ahora ya está aprobada en la Cámara Baja. ¿Qué pasaría si pasa al Senado? Bueno, si pasaría al Senado, lo que nosotros hemos resaltado es que existen dos efectos. Este efecto directo de financiamiento de 250 a 300 millones de dólares anuales que es lo que históricamente estos dos bancos han venido financiando y un efecto sobre la expectativa de lo que pasaría en la economía producto de un deterioro, digamos, de la imagen del país como destino de inversiones y simulamos a manera de ejercicio meramente contable para ver los efectos y resaltar a las personas que atendieron el evento cuál sería el impacto de si esta ley influiría, por ejemplo, que las inversiones de todo el sector privado que contabiliza más del 24% del PIB, que es bastante alto, ¿qué pasaría si estas inversiones dejaran de crecer como han venido creciendo en los últimos 7 o 8 años? Es decir, ¿la aprobación podría afectar ese crecimiento? Ese es un efecto indirecto también que yo creo que es razonable asumirlo. Es decir, vas a tener una disminución en el financiamiento público, pero también vas a tener algún efecto sobre inversionistas que ya sabes que aquí hay un conflicto, hay un problema, mejor este proyecto de inversión se podría atrasar. Como te digo, en este momento no es que esté ocurriendo, pero porque la ley está todavía en formación, etc., es muy temprano para decirlo, pero lo que hicimos fue un ejercicio de ver qué pasaría si estos dos efectos ocurriesen. Y como no tenemos la bola de cristal, lo que dijimos fue, bueno, ¿qué pasaría si no pasa nada? Una situación base, la economía continuaría creciendo alrededor del 4%, pero si estas inversiones de alguna manera se detienen en su crecimiento, no es de que van a decaer, sino que siguen creciendo a una tasa cero, o sea, se generan inversiones pero no crecen, ahí tendría un efecto sobre la economía y luego simulamos qué pasaría si caen el 5% y qué pasaría si caen el 10%, que es como el caso más extremo. En realidad hemos tenido episodios en los últimos 10, 15 años donde las inversiones han habido años donde ha caído 5%, otros han quedado estables. En general han venido creciendo, pero la seriedad del asunto, pues, ameritaba un análisis detallado de qué podría pasar. Entonces, si las inversiones dejan de crecer, ¿verdad? Y solamente se invierte básicamente lo mismo el año pasado, puede ser un escenario relativamente menos negativo. Eso nos costaría como dos puntos de crecimiento en el PIB, no ahorita, sino en el año 2019-2020, cuando los proyectos de inversión ya existentes, que eso están en la tubería, eso no van a detenerse, como tampoco se detendrían los proyectos financiados por estos dos bancos. Pero ya a partir del 2019, el año 2020, sí veríamos ahí una reducción en la aprobación. Todo esto, ¿verdad? Si la ley se aprueba, que todavía no lo sabemos. Ahora, hay un tercer actor internacional en el tema del financiamiento, de este tipo de financiamiento en Nicaragua, que es el BESIE. ¿Qué peso juega el BESIE y podría el BESIE asumir el dinero que se llegara a retirar en caso de que se aprobara esta iniciativa? Yo creo que el BESIE puede asumir parte de estos financiamientos, ¿verdad? Definitivamente es una fuente de financiamiento existente. Nicaragua es socia del banco. Sin embargo, la participación del sector público como receptor de préstamos del BESIE ha aumentado considerablemente en los últimos 6-7 años, ¿verdad? Entonces, yo no sé hasta qué punto esta fuente de financiamiento va a poder sustituir la totalidad que llevaría a la suspensión de esta ley. Si ya estás prestando, como BESIE, 115, 120 millones de dólares al año, que fue lo que prestó el año pasado al sector público, veo difícil que pueda poner otros 250. Pero sí se puede aumentar algo, pero definitivamente no es, digamos, una fuente que va a sustituir todo. Ahora, ¿qué efecto tendría esto en programas de lucha contra la pobreza? En un país donde los índices de pobreza todavía son altos, a pesar de que, desde el punto de vista oficial y organizaciones internacionales, ha dicho que se ha hecho mucho, ha habido avance. Mira, Carlos, esa es precisamente nuestra preocupación. Es decir, si hay unos fondos que van destinados directamente a la lucha contra la pobreza, son estos fondos bilaterales, ¿verdad? No hay fondos más baratos, más concesionales que los del Banco Mundial y los del BID. Ha sido mucha plata lo que ha entrado. Como te digo, estamos hablando de carteras ya aprobadas y listas para desembolsarse en los próximos cuatro años de 800, 900 millones de dólares. Y estos son proyectos que atienden directamente proyectos de salud, de educación, infraestructura, temas que son fundamentales para el desarrollo del país. Entonces, además del impacto que esta ley traería a la actividad económica en sí, porque lo que vas a tener es que en el cortísimo plazo, al no contratar la carretera, al no contratar el puesto de salud, el hospital, etc., vas a tener un impacto directo sobre la actividad económica en ese momento. Pero además vas a tener un deterioro de tu capital humano que te podría comprometer tasas de crecimiento futuro. De tal manera que yo creo que las consecuencias de esta ley no se pueden tomar a la ligera. Es definitivamente una amenaza con consecuencias económicas bastante serias. Y por eso fue que decidimos hacer esta y compartir, digamos, estas reflexiones. Que ojalá no se den, ¿verdad? Pero es muy importante que al menos la gente que nos ve en el programa, los que asistieron en la mañana de hoy, van a estar claros de que estamos hablando de una iniciativa con consecuencias bastante serias para la economía de materializarse. Entonces, nuestra responsabilidad como centro de pensamiento, lo expresaba nuestra presidenta al inicio del evento, nuestra responsabilidad como centro de pensamiento es tratar de levantar una voz de conciencia, de qué fueron las causas, los orígenes que llevaron a esta ley, analizar cuáles son los problemas institucionales serios que tenemos y tratar de encontrar soluciones para que este tipo de leyes no progresen. Ahora, la ley todavía no ha sido discutida por el Senado, posiblemente en esta legislatura no entre porque el Senado se retira de vacaciones. ¿Qué opciones le quedan al gobierno de Nicaragua ahora? Bueno, eso yo creo que es una pregunta que hay que hacérsela más bien al gobierno. En primer lugar, yo creo que tratar de incidir a detenerla ya va a ser como muy difícil. Hacer lobby allá en los pasillos del Congreso, creo que ya no estamos para eso porque es algo que ya pasó en la Cámara. Yo creo que tal vez la posibilidad de que salga una ley menos dura el próximo año porque esa es otra alternativa, de que esta se extinga por el vencimiento del calendario legislativo y esperar a ver si se vuelve a reabrir una nueva ley, tratar de abrir espacios de comunicación y ver. Pero de nuevo, esto ya corresponde un poco más a lo que es la política nacional. ¿Ustedes creen que el hecho de que se haya aprobado en el Congreso de Estados Unidos y de forma unánime puede ya afectar la imagen de Nicaragua frente a potenciales inversionistas? Ese es un escenario que nosotros manejamos. Es decir, sería muy ingenuo pensar que teniendo una legislación pendiente a medio camino, en términos legislativos, no va a ser un hecho visible en los mercados, en los analistas internacionales, de que esta ley refleja algún tipo de problemas que existen entre la apreciación, por lo menos, de algunos legisladores y la situación de Nicaragua. Entonces, corrimos un escenario donde no se da la suspensión de los fondos del Bidimanko Mundial, pero que podría generar una especie de enrarecimiento del clima de inversiones que podría detener algunos proyectos. Y ahí es donde jugamos con estos escenarios de qué pasa si las inversiones de repente empiezan a estancarse o si caen en un 5%, que es bastante plata. Entonces, ese fue un escenario también que jugamos y en todo caso, ¿verdad? Siempre estamos hablando de efectos que pueden hacer desacelerar la economía de tasas actuales del 4,5% al 3%, al 2%, dependiendo de la cantidad de inversión que sería afectada. No estamos diciendo que esto va a ocurrir, porque hay que estar conscientes de que cuando se pasa una legislación de este tipo, esto se percibe en los mercados, se perciben los inversionistas, y hay que tener mucha responsabilidad en tratar de manejar esta situación para que efectivamente se resalten los elementos positivos que tiene Nicaragua como destino de inversiones, como son, por ejemplo, políticas macro relativamente estables, una política cambiaria y una serie de condiciones que todavía hacen al país atractivo. Pero definitivamente, en muchos reportes, se va a resaltar el hecho de que ya la Cámara Baja aprobó esta ley. Ahora, ¿ustedes creen o creen que, por ejemplo, la aprobación en Nicaragua de la Ley de Asociación Público-Privada, de alguna forma, podría venir a paliar la ausencia de estos fondos si se aprobara en el Senado de Nicaragua? Yo creo que sí, en el sentido de que esta ley, bueno, esta ley no surge producto de la Nicaragua, básicamente nosotros sabemos que el sector privado con el gobierno viene hablando de esta ley de Asociación Público-Privada por casi dos años, vino un economista chileno, Eduardo Engel, a asesorar al sector público-privado, estuvimos en una reunión, él es un experto en Asociación Público-Privado, la ley recoge buenas prácticas de toda América Latina, pues yo creo en particular que es una buena ley. Ahora, si va a venir a solucionar o a sustituir estos recursos, eso está por verse. Hay que reglamentar la ley, hay que de alguna manera echar a andar los comités que evaluarían estos proyectos de Asociación Público-Privado, tienen que salir las ideas de estas Asociaciones Público-Privado, tienen que hacerse los estudios de factibilidad y de idea o pre-factibilidad de estos proyectos, como un puerto, una carretera, tienen que ser presentados a este comité, luego tienen que pasar a la Asamblea Nacional para su ratificación o rechazo, y luego se tienen que generar las partidas presupuestarias para financiar o pagarle al privado la ejecución de este proyecto. De tal manera que no estamos hablando que es una ley que por su naturaleza puede ser implementada el día de mañana. Muy probablemente estamos hablando de las leyes de Asociación Público-Privado, cuando arranca, generalmente entran muy buenos proyectos al inicio, pero toma algún tiempo en ejecutarse. Pero yo creo que al final del día es una ley apropiada porque ayuda a recoger fondos, sin NICAC, ayuda a recoger la iniciativa privada, el deseo de la iniciativa privada de proveer algunos servicios de orden más públicos en lugares donde el Estado le puede, de alguna manera, delegar la provisión del servicio, no renunciar a la responsabilidad, pero que el privado pueda también entrar, como puede ser la construcción de un puerto, de una autopista con peaje, ese tipo de cosas creo yo que le ha dado bastante beneficio a países en América Latina, donde de otra manera las inversiones no se harían. Así que en términos generales, obviamente hay que revisar cómo se puede hacer una selección apropiada, cómo esta ley no sustituye a un sistema transparente de contrataciones y licitaciones, y ese tipo de cosas, pero en general creo que puede llenar un vacío importante de financiamiento. Perfecto, muchas gracias Juan Sebastián por estar con nosotros en el programa.